Hola amigos, bienvenidos al canal Animal Magazine. En este vídeo de hoy vamos a enseñaros cómo se toma o cómo se mide la tensión arterial. Hay un método auscultatorio que es muy preciso y recomendable, que es el método palpatorio, pero en este caso lo vamos a hacer con este aparato, que es un aparato digital. La tensión arterial es el resultado de la presión que la sangre ejerce al circular en el interior de las arterias y la resistencia que la pared arterial ejerce sobre la sangre circulante. En el aparatito este que veis nos marca la tensión alta, la baja y la frecuencia cardíaca. Entonces, la tensión arterial generalmente, bueno, siempre se mide en milímetros de mercurio. Existen dos valores a registrar, como hemos dicho, el valor máximo que corresponde a la presión sistólica, conocida como máxima, y un valor mínimo correspondiente a la presión sistólica, que es la conocida como la baja o mínima. La sistólica corresponde a la sistole cardíaca, que es el momento de contracción ventricular y refleja el bombeo que el corazón realiza en cada contracción muscular. En un adulto joven y sano, la presión sistólica es de 120 a 140 mmHg aproximadamente. La tensión diastólica se refiere al momento de diástole, de relajación del corazón, y refleja la resistencia que las arterias ejercen sobre la columna de sangre que circula por ellas. La presión diastólica, en condiciones normales para un adulto joven y sano, oscila entre 70 y 90 mmHg. Se dice que la presión diastólica es medio más 1 de la presión sistólica. Los valores de la tensión arterial van aumentando progresivamente con la edad, y los ancianos tienen cifras de tensión arterial en torno a 160-90, considerándose esta cifra normal. Bien amigos, para tomar la atención también la persona tiene que hallarse en reposo, estirar el brazo y colocarle el manguito en uno de los brazos por encima de la flexura del codo a unos 2 cm. Hay que cuidar el tamaño del manguito. En los niños debe usarse un manguito pediátrico. Para los adultos obesos debe usarse un manguito más ancho que el estándar también. Ha de estar en reposo por lo menos unos 20 minutos antes. La toma de la tensión arterial es más recomendable hacerlo fuera de los horarios de las comidas, y hacerlo generalmente mejor con el mismo aparato, vigilando que esté bien calibrado. Si se quiere llevar un control diario, pues es recomendable realizarlo siempre a las mismas horas de cada día. Y es mejor hacerlo cuando el usuario está sentado o acostado, acostado en posición Fowler que es sentado. Bien amigos, pues aquí nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Saludos para todos. Saludos para todos.